¡No me lo cambiaste! ¡Chingalado! ¡Que también me rebotaste! ¡Que me rebotaste! ¡Que te llamaba Pila Aficiao de mi! ¡Que ya no me lo cambiaste! ¡Que yo te bendiga, Juan y Sor! ¡Vamos! 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 ¡La otra! ¡Coro de mi vida! ¡Vamos! ¡Iván! ¿Vas a descompás? ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Abro! ¡Una! ¡Dos! ¡Paro! ¡Dos más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Última! ¡Muy bien! ¡Qué adentro! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 Tu piel color canela tiene cuerpo de sirena ¡Anana! ¡Ananita! ¡Tesoros! Mira Eva con su coche ¡Tesoro de mi vida! ¡Fácil! 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 ¡Fácil!